Y eternamente sueños de amor No existe un momento del día Que no esté pensando en tu amor Lo más bonito en la vida Es cuando contigo yo estoy Si fuiste tú Y siempre tú El amor más bonito que nunca conocí Si fuiste tú Y siempre tú El amor más bonito que nunca conocí Si un día te vas de mi lado No será por falta de amor A ti todo te lo he entregado Tal vez será otra la razón Si fuiste tú Y mañana quizá Si fuiste tú Y siempre tú El amor más bonito que nunca conocí Si fuiste tú Y siempre tú Y siempre tú El amor más bonito que nunca conocí Y siempre tú 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 Gracias por ver el video.